Yo no creo en el amor Yo me enamoré y lloré Y juré mi vida no vuelve a lo hacer Me volví a enamorar y volví a perder Por eso en el amor no puedo creer Yo he tenido mil amores Que han causado mil heridas Mejor yo me quedo solo, solo Solo es mejor pa' no sentir dolores Yo he tenido mil amores Que han causado mil heridas Mejor yo me quedo solo, solo Solo es mejor pa' no sentir dolores Toma, tú te sientes sola Para el olvido hay mejores punticomas Así que bye bye, al amor le digo adiós M1 solito en el amor No creo yo, bye bye Dime, cuánto tú sufriste Te pusiste triste, luego tú te arrepentiste Cuando ya era muy tarde Para suplicarle Yo hoy día decidí Yo he tenido mil amores que han causado mil heridas Mejor yo me quedo solo, solo Solo es mejor pa' no sentir dolores Solo es mejor pa' no sentir dolores Toma, tú te sientes sola Para el olvido hay mejores punticomas Así que bye bye, al amor le digo adiós M1 solito en el amor M1 solito en el amor No creo yo, bye bye Dime, cuánto tú sufriste Te pusiste triste, luego tú te arrepentiste Cuando ya era muy tarde Para suplicarle Yo había decidido Yo no vuelve a enamorar Yo he tenido mil amores, que han cazado mil heridas Mejor yo me quedo solo, solo, solo es mejor pa' no sentir dolores Yo he tenido mil amores, que han cazado mil heridas Mejor yo me quedo solo, solo, solo es mejor pa' no sentir dolores Yo he tenido mil amores, que han cazado mil heridas Mejor yo me quedo solo, solo, solo es mejor pa' no sentir dolor BACM, produciendo, 2017, el electrónico crónico